Yo dije, no, ahorita regresa, porque él es mi ángel de la guarda, ¿no? Pero no, no regresamos ni por el cambio. Porque en la noche, en la noche también, también se esconden los peligros. En la noche también hay ladrones. Pero de los peores. No de esos que se disfrazan de políticos, esos ya no son nada. Tampoco, los que te asaltan con una pistola, dame tu cartera, pues ya sabemos que es lo que quieren, ¿verdad? Habla de esos que se ganan tu corazón. Que te suben al cielo. A regalarte las estrellas. Para poderte robar la esperanza, la ilusión. A regalarte las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, después de que te... O sea, después de que ya todo contigo... Que ya... Te dice... ¡Ay! Me acabo de dar cuenta... De que eres demasiado para mí... Y te quiere dejar... Es tu libertad, ¿verdad? Porque no te quiere hacer daño... ¡Oh! ¡Juelucito! No querías... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!